Cuatro hermanas, un tesoro perdido, una aventura totalmente nueva, adorables... ¿Perritos? Este otoño, acompaña a Barbie, Skipper, Stacy, Chelsea y a sus nuevas mascotas a buscar el tesoro del bosque secreto. Barbie y sus hermanas en Una Aventura de Perritos, una nueva película disponible en Blu-ray, DVD y HD digital en otoño 2015.